Hola, pues ya como sé que está todo bien, que el ginecólogo me dijo la semana pasada, en la semana 12, que ya podía empezar a hacer ejercicio, una de mi primera clase de pilates, para ponerme en forma y que luego no me cueste recuperarme después del embarazo, que con el niño voy a tener un montón de trabajo. Bueno, pues vamos a empezar la primera clase, espero que todo vaya bien y que no esté llena de agujetas la semana que viene. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!